Júlie del material y al mismo tiempo reclame que se lo den oportunamente. Un par de preguntas. Realizaron una marcha a la embajada, que fueron gestadas por dos o tres personas, con una concurrencia absolutamente ínfima, pero usted tuvo el decoro de recibir, digamos, no tuvo ninguna posibilidad de maltratar a la gente que fue a expresarse, pero obviamente notó que esto estaba más motorizado por una cuestión política que es estrictamente genuina. Mire usted, la primera cuestión es que la embajada es la casa de los peruanos. Todas las marchas que se han acercado a la embajada las he hecho pasar. Me he sentado a conversar con ellos. Vinieron los señores del Moaed, los hice pasar, me senté a conversar con ellos, me dieron su reclamo. Vinieron los señores ambientalistas que tenían un pronunciamiento sobre el Tembe Conga, los hice pasar, conversé con ellos, estuvimos 40 minutos en mi despacho, incluso intercambiamos criterios y ellos mismos me dijeron que no estaban contra la minería, lo cual me parece una posición sensata, porque en un país minero como el Perú, estar contra la minería y dispararse a los pies, la minería paga el 30 o 40% del presupuesto público. Imagínense ustedes, si no hubiera minería, tendríamos que cerrar hospitales, etcétera, etcétera. Pero, pero, lógicamente dijeron que tiene que ser una minería sustentable, de acuerdo, tiene que ser una minería sustentable, no puede ser una minería que envenene, no puede ser una minería que desplace a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, produjimos un intercambio de puntos de vista saludable, ¿no? Y también me entregaron su pliego de reclamos. Todo esto yo lo he transmitido a Lima. Incluso antes de entrar, le dirigí la palabra a los manifestantes y les dije que la manifestación era una muestra de salud democrática. Todas las manifestaciones hoy son políticas. O sea, usted y yo hago manifestaciones y se las organizo desde que tengo 14 años. A eso me he dedicado tengo 57, ese más de 40, ¿no? Todas las manifestaciones son políticas. Yo no podría decir que haya manifestación que no sea política, porque estaría mintiendo, ¿no? En esa ingenuidad no podemos caer. En fin, vienen unos, vienen otros, y yo los recibo a todos. Esa parte del Movadef la desconocía. ¿Fue gente del Movadef a la embajada? Fueron 8 o 9, los hice pasar, les recibí su pliego, y me despedí de ellos y hice un informe al mismo. ¿Y qué pedían? ¿Se puede saber? Pedían, pues, estuvieron en la lucha ellos por la legalización del sendero como partido político, etcétera, etcétera. Mire usted, o sea que hay integrantes de Movadef en la Argentina y que fueron a la embajada. Bueno, fueron 9, creo, los que habían en la manifestación. Bueno, sí. Eran muchos. Sí, tampoco eran muchos. Ah, yo los recibí, eran peruanos, ¿no? Sí. Le recibí su papel, le firmé un cargo y lo remití a Lima. Igual hice con el tema de Conga. O sea, creo que acá, yo no estoy acá para juzgarlos. Correcto. Yo estoy acá para recibirlos y para informar a la Cancillería. ¿Y se puede saber las identidades de los que fueron de Movadef? Mire, tengo por ahí una copia, pero no recuerdo en este minuto. Mire usted que me llamó la atención, no lo desconocía el tema, pero... Ahora eran muy poquitos, y conté a los otros, eran 90 o 95, los de la marcha de Conga eran más. Pero está bien usted, está bien que la gente se manifieste, ¿no? El tema es cuando se motoriza, bueno, usted también ha sido claro en decirme, no hay ninguna marcha que no sea política, y también cuando ves que en la marcha, los integrantes de la marcha por ahí eran más argentinos que peruanos. Mire, no, yo en ambas marchas, sí había algunos argentinos, pero creo que eran básicamente peruanos, ¿no? Sí. O sea, como yo les dije a los señores de la marcha, aquel que dedica una tarde de día viernes a tratar las cuestiones que son de todos, ¿no? Desde el caso del tema de Conga es un tema de interés común, de interés general, es una persona que está haciendo algo por los demás. Además, me parece bien, en lugar de tener una tarde de descanso, una tarde de trabajo, de atención quizás a sus labores profesionales, ustedes han venido acá a expresarse. Está bien, es una señal de salud democrática. Yo no les voy a decir que estoy de acuerdo con ustedes, pero sí que ustedes tienen derecho a protestar, ¿no? Embajador, le hago la última pregunta, yo le agradezco el tiempo, no es un horario, digamos, muy adecuado, porque encalcó lo que debe estar en lo del almuerzo, así que está por empezar.